Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Este mes os traigo el contenido de la caja de septiembre, que para los que no sepan, es una suscripción mensual en la que te llegan todos los meses nuevos materiales de arte a través de tu casa. Bueno, como veis ahí, la primera es una goma Milan, Mastercam Milan, y en este paquetito nos trae la barra sanguina con Té París y la barra negro con Té París. Así bien envueltos para que no se rompa en el viaje. Las mías están perfectas como podéis ver. Bueno, ya un poco usadas, ya veréis que los materiales ya están usados, pero yo no me puedo nunca aguantar según la abro, tengo que probarlo todo, así que, y además, bueno. Ahí está, esa es la goma Electric Art Creation, que también está un poco usada, también venía con sus recambios y sus pilas, aparte. Bueno, una pequeña trit, un pequeño dulce que siempre nos trae. Esa es la rasqueta para el difumino, que básicamente es una lija para quien no conozca ese tipo de cosas. Este es el difumino y bueno, sirve para afilarlo o limpiar el difumino cuando está muy sucio. También lo puedes limpiar contra un papel normal, pero así también, aparte, pues sacas otra vez un poco la punta del difumino que a veces se acaba perdiendo con el uso. Bueno, trae el difumino, como habéis visto también, lógicamente, y este es el lápiz sepia creta color y también trae, bueno, un lápiz blanco que veréis ahora y eso es el pincel de cerradura, que puede servir para difuminar o, bueno, otras cositas. Ese es el lápiz creta color blanco del que os hablaba. No se ve muy bien enfocado, pero bueno, es ese. Un lápiz blanco y este es un bloc entero que, vamos, yo me quedé flipando cuando vi que era un bloc así tal cual. Es el bloc Sketch Spiral de 80 hojas a 110 de Grammar G Art Creation. Bueno, aparte de eso, siempre como siempre nos trae el reto de este mes, el desafío, que en este mes es arte rupestre. Por el otro lado, toda la lista de materiales con sus precios y, además, por dentro, en este mes, como vais a poder ver ahora, trae toda una explicación de cómo utilizar este material y un poco de cómo se utilizaba, pues, en el arte rupestre, que es de lo que va este mes. Y, bueno, y aparte de eso, trae dos hojas de papel reciclado gris mate sin ácido Hollens Hammer. No sé pronunciar muy bien eso. Y, bueno, pues dos y dos, o sea, dos blancas y dos del papel este así medio marron zurco. Y, como ya os dije antes, las pilas y nada más. Así que, bueno, como veis ahí estoy empezando. Mi desafío es, en esta ocasión no lo llevé a mi terreno de la gastronomía como suelo hacer. Tenía pensado en un principio, pero al final se me ocurrió esta otra idea. Al estar mirando así un poco de documentación por internet, vi mucho arte rupestre y dije, bueno, vamos a probar más el, aprovecharnos del material que viene en la caja para hacer esto. Y, bueno, pues ahí estoy haciendo dentro de la palma de mi mano una selección de animalillos en plan rupestre. Bueno, personalmente la caja de este mes, como os dije antes, me llamó mucho la atención por la cantidad de material que traía. Una de las cosas que me gusta mucho de caja de es que te trae, o sea, un material entero. Ya no solo una pequeña prueba para que hagas el desafío y ya está, sino que es material que vas a poder llegar a utilizar en muchas ocasiones. Lo que está, bueno, pues muy bien y más para el precio de lo que es la suscripción. Además, a mí personalmente, pues salir un poco de la zona de confort, aunque a veces sí que lo lleve a mi terreno, siempre te hace pensar en qué vas a hacer este mes que cumple el desafío con ese material. Y, bueno, pues ahí está un poco mi aportación, intentando utilizar el mayor número de los materiales posibles. De hecho, me di cuenta de que al final no había utilizado prácticamente nada la goma eléctrica, que me encantó. Yo creo que ha sido uno de los materiales que más me ha gustado de la caja de este mes. Así que lo que hice, como vais a ver ahora, bueno, ahí había terminado el reto, pero decidí con otro de los papeles hacer otro más. Así que dobles retos de mes. Primero llené el papel intentando imitar la textura de las cavernas prehistóricas. Infuminándolo con ese pincel que nos había traído de cerda dura, que sirve muy bien así para eso. Y después, con la goma eléctrica, pues empecé a quitar el color que había puesto para crear otras figuras de animales rupestres. Bueno, animales. Animales en general. No solo rupestres. Bueno, aunque no se vea en el vídeo, el blog sí que también lo utilicé para hacer varios bocetos antes de empezar. Hacerme un poco una idea de lo que iba a dibujar antes de hacerlo y probar los materiales. Lamentablemente no grabé mientras estaba probando los materiales. Aunque me gusta mucho hacerlo para enseñaros cómo funcionan, pero bueno, que otra vez será. Al menos lo habéis utilizado cuando yo lo hago. Y bueno, ahí está el resultado final, al final de todo. El de la goma me gustó mucho y este es el que hice primero. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.